en este canal tengo una batalla perdida el único proyecto que creo no he conseguido hacer funcionar lo que a priori parece tan sencillo un motor sin ninguna parte móvil o mecánica puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza en este primer diseño concretamente el problema fue una cámara de combustión demasiado pequeña y las explosiones se producían casi fuera del escape y no dentro de la cámara de combustión vamos a intentar ponerle un remedio a eso vamos a seguir investigando pero lo que sí tengo claro es que esto no va a acabar ni aquí ni así así es amigos a cabezón no me gana nadie y hoy nos vamos a quitar esa espinita clavada aquí tenemos el dueño causante de ese desgarro que tengo en el corazón pero hoy no vamos a trabajar con él hoy vamos a trabajar en otro modelo hasta que consiga una cámara de combustión como he mencionado más grande por eso hoy quiero trabajar en otro nuevo pulso reactor voy a utilizar retales que tengo por aquí por el taller para no tener que comprar material en hacer pruebas y vamos a trabajar en un modelo con válvulas un pulso reactor de válvulas si no sabéis de lo que os hablo preparé un vídeo perfecto un vídeo que te cagas que os dejo por aquí en el que explico todo sobre pulsos reactores y cómo se inventaron pedro siéntate que te meto una hostia vamos a trabajar bueno so la ¡Gracias! 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 Pues ya tenemos lo que es hecho El cuerpo Y sobre todo esto Que es la cámara de combustión Lo que es el escape No se si está un poco Sobredimensionado Con un tubo de 50 Pero es el que tengo por aquí El otro que tengo es de 30 Es muy pequeñito Vamos a probar primero así Pues como digo Tenemos hecho el cuerpo Pues ahora tocaría hacer El sistema de emisión de válvulas. En definitiva, lo que me va a dar, quebraderos de cabeza. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vosotros no lo sabéis, pero yo sí. He aquí el sistema por válvulas, el jefe de mis problemas. Porque esto me va a dar muchos problemas. Veréis, os explico cómo funciona este sistema de válvulas. Por aquí tiene que entrar el aire. Entonces la válvula flexa hacia atrás. Pero luego, cuando se produzca la explosión, hace de tapón y no se escapa hacia atrás. Problema, pues que esta lámina, como habéis visto, es de aluminio, de una lata de refresco. Y va a durar nada y menos. Lo suyo es poner aquí una chapa de acero de entre 0,2 y 0,5 milímetros. Chicos, me he vuelto loco buscándola. No la encuentro en ningún sitio. Si llego a saber esto antes, me hubiese planteado esto de otra forma. Porque pensé que la chapa la iba a conseguir perfectamente. Pero no es así. Entonces, llegados a este punto, coño, vamos a intentarlo, ¿no? Que no quede en eso. Que a lo mejor funciona la primera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chiste! Bueno, pero la realidad actual es que esto ya casi está. Y solamente nos queda trabajar en el sistema de chispa. Y en la inyección de gas. Lo voy a hacer con gas. Vamos allá. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be... Nice, I hate out. Time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy. But I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story. We don't feel pretty anymore. Well, we spent the bulk of our days feeling free. Like we were properly stoned. Till you liked everything but the likes of me. I can't help but recall. We were having the time of our lives. When we started. Everything was groovy. But I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story. Don't be pretty. West Side Story. Don't be pretty. habéis visto lo que acabo de hacer pues mirad simplemente con esa pequeña explosión ya se está derritiendo la castaña de aluminio esta eso porque claro lógicamente y es que lo sé tienen que ser chapas de acero pero qué hago si es que estoy loco buscando por todos lados y no las encuentro sintiéndolo mucho vamos a tener que intentar ya aprovechar esto y hacerlo de otra forma y no las encuentro y no las encuentro ¡Gracias! Bien, se supone que lo tengo, se supone. Y si todavía hay gente que se está preguntando qué carayo es esto, os lo explico rápidamente. Esto es el principio de los motores a reacción que existen actualmente. Como veis, he puesto por aquí el tubo del gas, le voy a dar unas vueltitas para que el gas que entre se vaya calentando con el propio calor que genera. Porque cuando tenemos el gas a escape libre, normalmente se congela y nos va a hacer las explosiones un poquito peor. Como veis, le he puesto el sistema de ignición de chispas. De momento no lo voy a usar porque lo quería para el otro sistema de válvulas, pero para este voy a probar metiendo por aquí el soplete directamente. Y la conclusión de esto es que una vez que arranque se mantenga únicamente con la aportación de gas. Sin meter aire, sin nada. Que es como funciona un pulso reactor. Se le mete el gas, se arranca y simplemente con el gas ya tira. Sin aire extra, sin nada. ¡Qué tío más grande, eh! ¿Qué contesta usted aquí ya con el pulso reactor? Acabado. Y más aún sabiendo los problemas que me va a dar ahora. ¡Woohoo! ¡Woohoo! No, no, no. No, no, no. Lo que yo sé es que estos cacharros existen y que funcionan y quiero descubrir yo mismo cómo funciona, no buscar cómo funciona. Y haciendo pruebas es cómo se consigue. Dios, como quema esto. Con el tubo metido directamente a la cámara de combustión lo único que conseguimos es un soplete. Entonces vamos a seguir con la idea iniciada. ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, estaba arriba! Me he cagado, tío, creí que iba a explotar esto. Está la cosa que arde. Me he abrazado las manos, colega. Se ha ido la tobera a tomar por... ¿Dónde está, tío? Si es que no sé ni dónde ha caído. He conseguido que entre en resonancia. Es lo importante. Yo antes estaba escuchando ruido, pero ha habido una serie de petardazos y justo detrás ha entrado en resonancia. Que ahí es cuando empieza a funcionar el pulso reactor. El problema es que tengo aquí rebote hacia afuera. O sea, está entrando, habéis visto que está ya en funcionamiento, pero aquí tengo un rebote de aire hacia afuera. Si yo quito el fuego de aquí, el aire me rebota, se apaga la llama y deja de funcionar. Y eso no debería de ser así. Una vez que entre en resonancia deberíamos de quitar el fuego, quitar el soplete y que se mantenga automáticamente en funcionamiento y en resonancia. Entonces voy a probar ahora sí ya a hacerle el corte por aquí. Voy a intentar quitarle un poco de entrada. Joder, aunque me gusta mucho el diseño que tiene así. Pero necesito que funcione solo. Vamos a ver, tengo grabadas más de tres horas de prueba y todo ha sido básicamente lo mismo. Cambiar cosas y probar. Y básicamente, mismo resultado. He probado a quitar de aquí la entrada de aire y gas. Se la he puesto atrás. He probado a meter un tubo dentro de la cámara de combustión. Ay, primo, estoy a esto de dejarlo, pero... Y la espina clavada me cago en la leche. Vamos a ver, este tipo de pulsorreactores utilizan ondas sonoras para comprimir la mezcla de aire y combustible. Y creo que el tubo de salida es demasiado corto y hace que esas ondas se me escapen. Entonces, voy a intentar alargar el tubo un poco más y voy a hacer algunas pruebas más. Y por último, lo que vais a ver ahora, lo que he hecho ha sido cambiar el cono, acortarlo un poco para que la reducción de cámara de combustión a salida esté un poco más cerca y no tan larga, ¿vale?, para intentar contener las explosiones dentro de la cámara de combustión con el fin de hacer eso, que es lo que vais a ver ahora. No, 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 no. No, 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 no. Y como dicen los cobardes, una retirada a tiempo es una victoria. No en mi caso, sí por hoy, porque no he sido capaz de ponerlo en funcionamiento y funcione por sí solo, pero esto no acaba aquí. Para mí lo bonito de esto y lo que más valoro es, como digo, el hacer pruebas, estar detrás de ello hasta conseguirlo. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces le voy a dar una vuelta de tuerca al asunto. Voy a intentar juntar todos los problemas que he ido descubriendo hoy para ver si en el siguiente podemos ponerlo en funcionamiento. Podemos hacerlo entrar en resonancia y que funcione por sí solo. Muchos me preguntáis por el fin o qué se puede hacer con esto. Tranquilos. Primero quiero aprender a controlarlo, por así decirlo, a su funcionamiento, a que no falle. Y una vez que tengamos eso controlado, podemos aplicarlo en otras cosas. Yo hoy me voy de aquí con el estómago retorcido por dentro. Pero esto no acaba aquí. Y nada amigos, pero en este vídeo ya no doy más de sí. Espero que os haya resultado interesante. Suscríbete al canal para que puedas ver si logro hacer funcionar un cacharro de esto o no. Sea del modelo que sea, solamente quiero ya ponerlo en funcionamiento y nada más. Un saludo y como siempre ya sabéis, podéis ir en paz.